Lo que te dice un libro de economía que no debes de hacer, es lo que está haciendo López. ¡Todo! Estamos afuera de casa de López Obrador, para él venimos a decir que tiene que abrir los ductos. Estamos viendo montones de gasolineras cerradas. Estamos hasta la madre, la verdad. ¡Claro que tuviste que ver comprando pipas! ¡Vean el tamaño de la cabeza estúpida! ¡Pateaste la vispero! ¡Miren nomás las filas! Filas para ir a la gasolinera. Filas enormes, kilométricas. ¡Es el fin del mundo! ¡Dios los ama y va a matarlos! Porque esto es desabasto aquí, en China y en cualquier país. ¡Es usted un dictador! Busca la manera de acallar las voces críticas. Amigo de Maduro, dictador seguro. Y que mucha gente de estos mismos pejebots, de estos mismos robots venezolanos. Para todos los que se conectan, que me están aquí jodiendo, está poca madre. No sabía que tenía tanto hater en Facebook. Porque el chayotero eres tú. No queremos que México se convierta en Venezuela. ¡Pero sigo siendo el rey! Y que no chingue a los que están arriba, porque entonces esto es un pinche socialismo o comunismo. Al rato va a empezar a traer a todas las caravanas de inmigrantes. ¿Para qué? Para formar su guardia nacional. Por eso está reclutando a toda esa gente de Venezuela, de Honduras, de Nicaragua. Y Venezuela está lista para apoyar al pueblo mexicano. Vas a tener al rato a un simio afuera de tu casa que te va a pedir identificación. Es lo que le llaman en la India, la diosa chiva de la destrucción. Lo que diga mi dedito. Me duele México, me duele México. Chalecos, amarillos, México. Somos miles, millones de mexicanos. Son poco más de 20 personas. Algunos que están atorados en el tráfico. Estamos esperando alrededor de unas 100 personas. Están reteniendo la mitad del contingente a medio reforma. Vamos por ellos, Alejandra. ¡Vamos por ellos! Los chalecos amarillos representan una lucha social. No es cierto. No es corrupto. No es corrupto. Prueba lo que dices. No, señorita. ¡Agrédame! Vas a seguir aguantando. El día que necesites una ambulancia, ¿qué vas a hacer? Y que no tenga gasolina. Que se muera tu hija. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¡Malo que está pasando! ¿Cuántos y a cuántos tengo que encontrar? Si como dicen los tejebots, ya la gente no me escucha. ¿Por qué están aquí? Porque claro que les duele y les arde. Porque cuando se acaba el cerebro, empieza el insulto. ¡Pagada tu chingada madre! Hasta ya de ver al mexicano tan pendejo que es capaz de que le sigas dando a tole con el dedo. Este sí es más pejendejo que yo. Este es un live para unir a mi país y poderles decir que el problema es que nos separan. Yo te amo, cabrón. ¿Te amo? Pero no mames, es que ya hay un odio. Todos los que creen que esto está pagado van y chingan a su puta madre. Dale un like, sales de aquí y a chingar a su puta madre. Pero es mi Facebook, si sabías, ¿verdad? Digo nomás pa' aceptar. Mi príncipe, mi príncipe.